En Venezuela, desde hace aproximadamente cinco años a la fecha, hemos adolecido de datos estadísticos oficiales de todos los sectores de la vida nacional. La razón, a mi entender, es otra. No conocemos las estadísticas oficiales porque el gobierno no quiere contraloría social. Solamente a través del conocimiento de la data estadística oficial confiable, la sociedad venezolana puede darse cuenta de cómo está la gestión del gobierno. Al no tener oportunidad de conocer las estadísticas, pues estamos a ciegas, no sabemos si ese presupuesto se distribuye de la mejor manera. Ahora, esta, a mi entender, es la razón principal por la cual un gobierno que se ha caracterizado por manirroto y botarata, pues no nos muestra las cifras oficiales para saber si ese presupuesto está bien o mal distribuido. Este problema de la falta de datos estadísticos, de la imposibilidad por parte de la población de tener conocimiento de cómo está la situación en cada sector, es muy grave y es necesario denunciarlo, no solamente a nivel nacional e internacional. Cualquier esfuerzo de dar a conocer en el mundo la situación de Venezuela, en esta área específica de la falta de estadística, pues siempre será bienvenido porque formará parte del expediente futuro que este gobierno tendrá, al cual tendrá que responder. Parte de este esfuerzo lo vamos a conseguir en el trabajo denominado Venezuela sin datos, que Efecto Cocuyo, a través de su cuerpo de periodistas, técnicos, estadísticos y todo el personal de apoyo, pues va a poner a la disposición del país. Hoy en día, estamos, repito, a ciegas, hoy en día es muy difícil hacer contraloría sobre un gobierno, no solamente por parte de la ciudadanía, sino por parte del ente jurídico diseñado para ello, que es la Asamblea Nacional. Sin esas estadísticas, estamos ciegas.